hola pibes y piensas aquí grabando vídeos dejando preparados vídeos por estos días por la duda que yo no pueda grabar y recuerden que ahora están en 480 los vídeos y 10 minutos días gta 4 junto con otro 4 y si me animo a meterme en un tercer 4 3 vídeos diarios así así de una te lo digo yo pero de una te lo digo de una te lo digo yo de una te lo digo vamos 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 gta 4 no estamos aquí de nuevo y también en taxi sí, sí me vamos en taxi, nosotros no lo vamos a buscar, nos vamos en taxi dígame que les va apareciendo la serie, si quieren el GTA V si quieren el GTA V en el canal, díganmelo 11 dólares, la inflación, la foja hasta acá, la foja el dólar blue, el dólar blue oh, miren la pincha que yo me compro toda la ropa negra bonkets, bonkets, bonkets tengo ganas de grabar hoy y que ni te cuento más que mañana seguramente no pueda grabar nada porque me voy a jugar al fútbol y tengo educación física entonces me voy a estar quedando en casa a la noche y a la noche sí, seguramente me grabe uno o dos vídeos luego bañarme y más pero no, tampoco voy a poder grabar 500 vídeos máximo dos, máximo dos a la noche si tengo suerte un tercero entonces vamos a oh, miren la pielcha que tengo o sea, ¿qué te cuentas? o sea, yo no ando con boludeces yo no ando con boludeces, yo ando con esto bien pro me pongo un zapato ahora y tiene que hacerlo bien, tengo ese zapato albañil que no da no da con ese traje, no da, no da bueno, y... todo bien con esos zapatos pero no dan con el traje oh, miren estos que me los compro ni siquiera los vi ya me los puse ya sé que son para mí mira, la ropa elegante lo mejor así bueno, hoy tengo ganas de poner vídeos y bueno, que diré capaz un... subar un vídeo más de... o sea, esto estoy grabando y este vídeo va a estar el... 16, podéis, no sé, sí tengo que grabar porque mañana el día 16 no... como ustedes van a ver el día 16, entonces mañana y no voy a poder... disculpe, tengo la garganta que no hay más no tengo más café, no me foco, basta me tengo que preparar más café no voy a tener... tiempo para preparar vídeos hasta la noche entonces tengo que preparar varios vídeos vine a preparar uno más también que te va a poder, no me ganas de grabar hoy tengo ganas ahora que los hago un 480 me da ganas de grabar porque antes no me daba ganas de grabar ¿por qué? porque me tardaba dos putas horas renderizar y subir cada puto vídeo en cambio ahora en una hora yo subo... no, en media hora yo subo y renderéis un vídeo, ¿entiendes? oye, mira, hace 3 horas que estoy y ya le grababa 5 o 6 vídeos porque es muy tarde empecé a grabar muy tarde, muy tarde así o no miren, mira, sí semejante ropa necesita un buen auto que te bajas oh, miren ya, nigga, ya ponkits, ponkits ponkits, ponkits 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 ponkits, ponkits ponkits miren, en auto todo elegante ELEGANCIA ELEGANCIA SIN LIMITACIÓN Ese tiene que ver el nombre del video Miren la elegancia de mi juego Extrañaba muchísimo la Xbox jugar a GTA 4 Lo extrañaba muchísimo Y ahora que me entero que el 19 de septiembre Ya sale el GTA 5 Estoy apuradísimo con jugármelo esto Para tener que jugar en mi vida Ya jugármelo Recuerden que también sale el Saints Row 4 Y que también lo van a tener en el canal Obviamente Obviamente Dentro de un mes Escapado tengan en el canal Por ahí, si, por un tema de que tengo Muchos más wildfills por hacer No me quiero ir del canal Sin hacerme el Tomb Raider Y... No me quiero ir de esta generación Porque el canal tampoco me estoy por ahí Porque vamos creciendo de un poquito Voy traiendo buen material Bueno, creo que es buen material De un poquito Nos vamos a hacer un poquito más conocidos Y bueno Vamonos No sé Yo dije que iba a cambiar el nombre de los videos A partir de la próxima serie Pero no sé Me gusta el nombre de los videos así Poniendo de un nombre y demás Me gusta hacerlo así No creo que los cambien Creo que los voy a dejar así Y bueno Recuerden suscribirse Y compartirlo con sus amigos Ustedes conmigo Tienen la posibilidad De que si quieren un juego Quieren que lo graben Ustedes me pueden dejar en los comentarios Grábate tal juego ¿Entienden? Y yo lo grabo Lo subo ¿Entienden? No No Disculpe Adiós Tienen la elegancia con el autazo Media hora después se van a jugar un mejor Porque a mí no hay todo lugar No Y bueno, eh... O sea, si, ustedes me pueden decir eso Y yo lo grabo Y bien tengo un tiempo Un tiempo y lo meto Ahora también me viene Canal de Pecha Retagord varios Episodios de Hotline Miami Es un juego que me tienta muchísimo Que te puedes pasar horas Y horas cagándote en una puta grisa Porque es un juego muy, muy divertido Eh... Ojalá lo pueda hacerlo Ojalá lo pueda hacer Porque la verdad que es un juegazo Sin dudas es un juegazo Que vale la pena, obviamente vale la pena Vale muchísimo la pena hacértelo Porque Sin dudas es un juegazo En Hotline Miami Me la habré visto No sé, 3 horas ya de Spoiler de Warthrux Pero... Pero... Va por la mitad del juego Va por el PS6 Y le faltan muchísimas máscaras Así que hay una posibilidad de que lo haga Bueno... Pues la verdad me gusta muchísimo También me voy a hacer la saga Batman Ya se los dije Ya sale Batman Arkham Reaching Así que bueno... En este mes que viene Seguramente te empiezo a subirlo Y... Y... Bueno... Y eso nomás... Porque si yo hago eso Porque si yo hago eso En 4 puntos Cada 3, 4 días Me termino en Warthrux Y no es... No es... No es intención Si bueno... Miren la piel Ya por Dios Y... Elegancia y sentimentales Como en el video Y bueno... De la verdad que me está comprando muchísimo El GTA IV Muy buena compra A menos oferta O sea... Como sale del GTA V Estaba... Estaba de ser oferta Y... No se sorprendan Si meto algún otro GTA por ahí Si meto algún otro GTA por ahí El San Andreas El Vice City O el... O algún otro O el GTA IV El Balada de Gay Tony Y... Mira acá ha dado el policía Que me... Que me caga eh Que me caga No va... Entonces... No se sorprendan Porque es una muy buena posibilidad Si veo que me termino este Y me queda Bastante tiempo Para... Para... Mira la policía Me está... No... Ay Dios... Me queda bastante tiempo Para el GTA V O hay una posibilidad Muy grande De... Otro GTA... Que podría ser el... O... El San Andreas O... El Vice City O los dos O los dos Pero no lo creo No creo que los dos Eh... La verdad que no me termino ninguno de los dos No me termino ninguno de esos dos GTAs Creo que... No me termino ninguno de esos dos GTAs No... No... No soy tampoco... Soy admirador de la saga, ¿no? Obviamente como cualquier persona que le gusten los juegos Pero no soy de terminarme los juegos O sea... El... El Vice City de San Andreas Yo era señor cuando yo era muy pendejo Y... Y... Bueno... Sigo siendo pendejo Tengo apenas 15 años Y... Pero era... Tenía 10 años O por ahí O 11 o 12 Y... Y... Yo ni puta idea de gaming O sea... Creo que... Me metí... Completamente en gaming Hace 1 o 2 años Poquísimo Y... Me metí en avalanche Hacia Youtube Y demás Y... Y... Bueno... Es... Impresionante... Que no me lo había terminado la verdad Y... Bueno... Después que dije... Siempre me digo... Me lo voy a terminar Me lo voy a pasar esos juegos Toda saga completa Y siempre termino... Me... Me golpeé de pantalla Siempre... Me... Me termino jugando Cualquier otro juego Pero bueno... Pasa que ahora ando... Queriendo hacer el... Middle Edge Y el... Deadpool Que... Obviamente lo voy a hacer Obviamente lo haré Pero... No entiendo eso No... O sea... Y no... No creo que me empiece a hacer walkers completos No... No soy así No me va Porque me estaría... Ahí sí... Les juro... Me... Cargo envidios O sea... Me cargo envidios Pero... No lo quiero a volver O sea... No... No va... Se podría decir que en un sentido Soy como el Ruyus Que no puedo hacer un walkers completos Sin ofenderlo Obviamente... Creo que es... No... Yo creo que me va a dormir Pero... No... No me voy a poner a hacer eso Y... Y... No me voy a poner a editar tantos videos En tantas walkers O sea... No... No porque es una walkers Sino porque yo no... Ni puta idea de edición Ni puta idea O sea... Entonces... Entonces... No soy... A menos walkers completos Pero... Me los termino O sea... Me los... Me los termino Y acá... Alta trabada que ni te cuento No... Y bueno... Ahí estamos ya de nuevo Tuve que haber cortado... Tuve que haber cortado un cachito Para que se traje todo Por eso... Me choqué ahí Me pasó un gran... Y... Bueno... Mmm... No sé que estaba hablando Pero... Bueno... Ah... Si... Lo que hacemos Los walkers completos No... No... Mira los... Los walkers completos Que empiezan a ladrar A esta puta hora No me jodas... 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 Me he cortado un ratito... Espera... Ahí ya de regreso... Disculpenme... Más están... Los perros que empezaron a ladrar... Justito ahora... No me jodan... No me jodan... Y... Bueno... Como que... Como que... El día sí... No fui de... No me gustaría salir los walkers completos... Que... Si... No sé... No me va ese tema... Aunque... Yo tengo muchísimo respeto por Ruby... Por Winnie... Por Richard... En el tema de Wildcom's Dead Play... Que más me gusta obviamente... Es Richard... Para mi es... Un dios en el tema de Dead Play... Que para mi tendría que hasta... Hacer... Tener más subs... Se merece mucho más subs... Eh... Pero bueno... No... Yo no puedo decidir eso... no me iba a poner a hacer a crearme 500 cuentas y a suscribirme, no, no da aquí estamos en Dios a robarme, creo entramos a robar, entramos a robar la otra vez me salió 6 horas igual, eso ya no va a pasar más, ya les aviso ya, no sé esta serie va a tener 40 o 50 vídeos sin duda, no sé si 40, pero 30 vídeos, 25 o 30 vídeos va a tener, o 20, entre 20 y 25, no sé, cada vez baja más porque yo no me daba los guardas completas y no les sabría decir, pero ahora que la hago en 480 como que tengo muchas ganas de grabar y demás, así que hoy voy a grabar más, bueno, quiero grabar varios vídeos preparados porque hay días que yo no, o sea, salgo y me olvido de YouTube, me olvido de todo y a huevo todo y a mierda, no entiendo, entonces quiero grabar los vídeos preparados, este vídeo está haciendo más largo de lo normal, porque está la cinemática de esto, si no, y ahí les va a terminar, así bueno, alta máscara, alta máscara vamos, bueno, muy agradecido en esto, no, la verdad, muy agradecido en ustedes, tengo pocos, tengo 30, pero bueno, esos son los primeros 30 sub, entonces son muy importantes, me gustaría que sean subactivos, obviamente, para que vean mis vídeos y demás, porque no tengo reproducción generalmente, pero, eso no, no, alto balazo, toma, que te pego en todo, eh, Dios, que no lo mataron, pero, robo, robo, robo lo gentiremos, zaejarles, mira este peligro quedó고, arrgh, lo gentiremos a dejarlo por aquí, voy a jugar una hora más, después lo voy a grabar y nos vemos en la próxima, hasta luego, ¡Suscríbete al canal!